... ¡Gracias! Gritos de traenos a Mbappé, Florentino. Presidente, contento. Bueno, se marcha Florentino Pérez. Va a tener un pase privado, según nos han contado, con el propio Ronaldo Nazario, seguramente también Vinicius. Se habla también de algún otro brasileño del Real Madrid, como puede ser algún central de referencia por ahí.